Vamos a conocer ahora cuáles son las farmacias que están de turno en la ciudad de Mercedes. Lo están haciendo hasta el día de mañana. Farmacia Eduardo Telesca, está ubicada en la avenida 2 entre 15 y 17. Tejedor, ubicada en 16, 3 y 5. Y también Farmacia Palma, que está ubicada en 29, 40 y 42.